¡Hola a todos! Bienvenidos a Mundo Chávez, donde mi mundo es tu entretenimiento. Y chicos, estamos en... ¿Will you press the button? Apretarías el botón en la segunda parte, y como ya nos dimos cuenta en este juego, este juego te da a elegir. Apretas el botón, ok, y obtienes algo. Pero tienes otra cosa a cambio. O sea, todo bien, tiene que ser balanceado. Ah, entienden el punto. Balance, ying yang. Quiere superpoderes, pero no sé, tu perrito se muere. ¿Entienden, ok? Voy a jugar esto, para saber... ¿Qué tan psicótico soy? O... ¿Qué tan amor y pan de Jesucristo soy? ¿Sí? Y chicos, hoy es un día especial, ¿sí? ¿Por qué? Hoy cumpleaños, uno de ustedes chavecianos. Sí, sí, hoy cumpleaños, Diego Flores, chicos. Y vamos, es parte del Team Chávez de este mundo. Así que, si me pudieran ayudar dándole un feliz cumpleaños, Diego, abajo, se los agradecería. También, cuéntenme, ¿cuándo son sus cumpleaños? Ey, díganmelo un día antes y yo con mucho gusto los felicitaré. Mientras tanto, comencemos con... Apretarías el botón con la primera pregunta. Apretarías el botón. Tener internet gratis y datos ilimitados a donde fueras. Pero, este aparato, tu celular, tu smartphone, se volvería inoperable por la cantidad de tiempo que usaras esos datos. No, no quiero. No apretaré el botón. Reboot. Vamos por otra pregunta, un poco más... Vamos a ver una pregunta un poco más difícil. Que Corco Bane vuelva a la vida. ¿Quién es Corco Bane? El que cantaba... With the likes, ah... It's less dangerous. Smells like the spirit. Nirvana. Pero... Nirvana no se vuelve a reunir. Estaría reviviendo un tipo que tenía problemas de depresión. Nada me garantiza que viviría de nuevo y una vida normal. Sin que se volviese a suicidar. Pero, ah, Corco Bane. Y aparte ahorita están Foo Fighters, así que... Oye, revivir una leyenda. Uf. ¡Siguiente! Vivir tu vida con la persona que tú decidas por el resto de tu vida. Pero... También tienes que vivir con Justin Bieber. ¡Ja, ja! Verán, este juego de seguro estuvo mucho antes. Porque hoy en día Justin Bieber es famoso y querido por sus canciones de... ¡Es inadulante! ¡Say sorry! Así que... ¡Ja, ja! Estaría ganando... Muy buena música. A menos que lo odiaran a futuro. Y estaría con la persona que yo quisiera. ¡Oh, yeah! Es una buena pregunta. A ver... Apretarías el botón. Tener la habilidad de hacerte invisible. Así de... Bueno, solo me hice a un lado de la cámara. Pero... Solo cuando nadie te está viendo. Considerando lo fácil que es meterse a un baño público. ¿Por qué no? ¡Wiii! ¡Vamos! Siguiente. Puedes... Aminorar o detener el tiempo. Pero... El tiempo solo se mueve... El tiempo solo comienza a moverse cuando acabes hasta tu muerte. ¡Eso no me sirve de nada! ¡No! 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 Otra pregunta. Vamos por otra pregunta, chicos. Vamos por otra. Ya, ya. Estoy entrando en fuego. ¡Eres... Invencible! Pero, chicos. Yo ya soy invencible. Me gusta a mí mi chiste. Pero... Cada vez que... Cada... Cada vez que sobrevives un incidente fatal... Tu IQ baja por una. Amigo, esta... Esta... Esta pregunta. Esta opción. Yo ya la tengo. Obviamente. Todo tontor. 5 GB. De internet. De velocidad de internet gratis. Pero... Solo puedes usar un programa a la vez. Mmm. ¡No! No podría, considerando que yo estoy en... Todo esto. En el celular. En la compu. En el taller. En la oficina. Aparezco vitacilina. Así que no. No podría. Apretarías el botón. Tener. Un. ¡No voy a decirlo! Hay niños oyendo. Tener un. Una actividad. Un beso bajo. No es un beso bajo. Tener. Que una actriz porno te... No sé cómo decirlo. O sea, sí. Sí lo diría. Si no fuera un programa para niños. Pero... Tener un blowjob. De una... Ah, soy yo mejor. De una... Actriz porno. Genial. Pero... No tener... Blowjobs. De nadie más. ¡Ayúy! Así que chiste. ¿No? Y lentamente vamos descubriendo el tipo de persona tan enferma que puedo llegar a ser. No se vayan solamente. Siguiente pregunta. Puedes destruir a cualquiera que odias o que no te cae bien en un milisegundo sin que nadie te atrape. Pero vas a empezar a morir lentamente después de cada persona que mueras. Amigo, técnicamente desde que nacemos ya empezamos a morir lentamente. Por algo el tiempo nos hace más viejos. ¿Por qué muevo así la mano? Me resultó chistoso. Así que... Podría matar a cualquier persona. ¿Quieres hacer un muro contra mí? ¡Pum! ¿Quieres iniciar una nueva masacre terrorista? ¡Pum! Al final de cuentas estaría matando a alguien. Así que... Supongo que... Nos afectaría bien. ¿A mal? Apretaría... Mi cambio de tema radical. Apretarías el botón. Tener sexo con... La celebridad que tú quisieras. Pero... La persona que más odias está teniendo un trío contigo y esa celebridad Yo no odio a nadie Existen las bolsas y el alcohol, ¿por qué no? ¿Por qué siento que me meteré en tantos problemas después de esto? ¿Apretarías el botón? ¡Que los Pokémon fueran reales! ¡Que las batallas Pokémon fueran ilegales! ¡No, no me hagas esto! Tendré que decir que no Pero es que solo son las batallas, son los concursos Aún hacer películas Seamos sinceros, si los Pokémon fueran reales y estuvieran aquí Habría algo como Pita y Greenpeace diciendo ¡Los Pokémon no ayudan, porque las personas no saben nada de verdad! Así que... Si no lo aprieto, dirían ¿Qué? Entonces solo los quieres para pelear, para pelear No ayudas a tus Pokémon para pelear Pero si lo aprieto Las personas dirían ¡No, pero no pelearíamos! ¡Qué chiste! Bueno, lo apretaría porque existen los Pokémon ¡Uh! Seamos sinceros Son así las peleas Pokémon Aunque fueran ilegales Las harían las personas ¡Apretemos el botón! ¡Siguiente pregunta! Eres el único que es inmune A un virus apocalíptico Pero Tienes que morir para salvar el mundo ¡Claro que lo apretaría! ¿Salvarlo? ¿Sacrificarme a mí? ¿Para salvarlos a ustedes? ¿Ustedes el futuro de este mundo? Lo haría Sin ninguna duda Apretaréis el botón Tienes a las chicas más calientes De cada juego, película, libro o programa Que tú quieras Y van a hacer lo que sea Por ti Pero Los hombres más poderosos De cada juego, película, libro o programa Te van a cazar Mientras tú vivas ¡Ja! No lo digo por las chicas Pero si tengo que Si quiero enfrentar Y si voy a poder enfrentar a Goku Saitama Superman Doctor Manhattan ¡Ja, ja, ja! Y estar en mi propio top De los 10 más poderosos ¡Ey! Yo ¡Bring it, bitches! ¡Bring it, motherfuckers! Aparte me vería bien paras Ganar el superpoder de tu elección Pero Solo puedes hablarle a una persona Por el resto de tu vida O sea, hablarlo O sea, aún puedo interactuar con ustedes Me encanta porque intento buscar como huecos Para poder estar hablando con ustedes A menos que Eligiera la telepatía O Eligir el superpoder de tener Todos los superpoderes inventados Su líder del mundo Chávez También es inteligente Podría ser abogado De no ser porque soy más mercadólogo ¡Oh! Creativo ¡Bring! Aprenderéis el botón Puedes tener Lo que tú quieras Cuando tú quieras Pero Tienes que matar a alguien Después de eso Siguiendo un minuto Hay muchas personas Y poco oxígeno En este planeta ¡Ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora que me estoy dando cuenta Aquí arriba te dice Cuántas personas eligieron Lo bueno y lo malo Así que Ey, chicos Ustedes chequen si estoy acorde Al La media de la humanidad Oh, sí, de verdad Estoy muy loco Puedes hacer Lo que quisieras Cuando quisieras Donde quisieras Pero Tu mejor amigo Se vuelve celoso Porque la tienes muy fácil Suck it Deal with it No sé cómo se dice en español Así aguántate La vida no es justa, amigo Y el 83% de las personas Dijo que también Está bien Aprenderéis el botón Puedes transformar Cualquier juego En una realidad Como los Pokémon Pero Nunca vas a ser El héroe de la historia Uy, así que Chiste, ¿no? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Qué no? Pero bueno, chicos Eso ha sido todo Y los dejo con esta Última pregunta Esta es para ustedes Que tu novio o novia Se haga Lepítome de la belleza Y esté contigo Las manos Y recuerden Ustedes son Legendarios Hasta la próxima Bye, bye Siempre han visto cosas Que he detestado De la radio Más cuando estoy manejando Y se me olvida El cable auxiliar O simplemente Quiero escuchar la radio No lo vas a atrapar Otra vez Y te vas a tener No lo vas a atrapar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!